Luis Enrique, amador Alaniz, mediocampista del club de las carnes de Durango, marcó un golazo en el triunfo del conjunto venenoso ante Gavilanes en el estadio El Hogar de Matamoros Tamaulipas. Al término del encuentro, Julio González platicó con él. Hicimos un buen trabajo, venimos a hacer lo que veníamos haciendo partidos atrás y pues gracias a Dios se vio reflejado en el partido. La verdad que ni yo mismo me la creí, la verdad que solo le pegué y el balón ni supe cómo bajó, pero sucedió un golazo y pues ni modo, hay que celebrarlo. Felices, veníamos haciendo buenos partidos, pero lamentablemente tuvimos dos derrotas muy feas y pues qué mejor que venir a ganar acá. La verdad que tenemos muchos jugadores de experiencia, hemos tenido partidos muy buenos, lamentablemente los dos que tuvimos contra Chihuahua nos costó un poquito, pero contra Reynosa hicimos un buen partido y nos ha costado en táctica fija y yo creo que hoy hicimos un partido pues redondo porque no nos metieron gol. Que sigan apoyando a su equipo, yo creo que lo han venido haciendo muy bien, el equipo está peleando arriba y pues que sigan apoyando como lo están haciendo hasta ahorita. Así son los partidos, a veces ganas, a veces pierdes, pero que sigan apoyando.